Uno de los primeros lugares que visité cuando fui a Palestina fue el campo de refugiados de Aida, cerca de Belén. A primera vista es un barrio pobre, de calles muy estrechas, con muchos grafitis, con mucha basura y con altos niveles de hacinamiento. Pero uno no notaría que está en un campo de refugiados si no fuera porque en su entrada hay una enorme llave. Esa llave simboliza el anhelo que tienen los refugiados de volver a sus hogares. Muchos de ellos, de hecho, conservan las llaves de las casas de las que han tenido que huir desde 1948, con la creación del Estado de Israel y el consecuente conflicto israelí-palestino. En Aida hay una buena parte de la población que lleva más de 60 años en condición de refugio y hay generaciones enteras que han crecido en este lugar. A mí me impactó ver una gente acostumbrada a vivir en condiciones tan difíciles y guardando la débil esperanza de que algún día se cumpla su derecho al retorno, aunque este parece cada vez más un sueño al que los palestinos van a tener que renunciar.